Música Colegas docentes, colegas trabajadores administrativos de nuestra universidad, hoy nos quedamos solo con la alta investidura de papá. Saludo a los docentes, estudiantes y trabajadores de nuestra alma mater. Salud, deseo que este domingo sea el día más feliz de nuestras vidas, el Día del Padre. Es propicia esta oportunidad para agradecerles a ustedes el apoyo incondicional de trabajar en aras del beneficio de nuestra institución y por ende en beneficio de nuestra juventud estudiosa. También quiero saludar a aquellos hombres que sin ser padres están comprometidos en llenar de amor a los hijos que la vida les ha dado el privilegio de criar. Gracias a todos por su dedicación y esfuerzo, por proveer y hacer de sus hogares el mejor lugar del mundo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!